Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Rogi, el detective. Lani está regresando al garaje después de ir a trabajar. Estoy cansada. Voy a lavarme y a descansar. Ah, se siente muy bien. Me voy a limpiar y a descansar. ¡Ayuda! ¡Oh, no! Lani dañó el autolavado. ¡Oh, dañé el autolavado! ¿Me habrá visto alguien? ¡Oh! ¡Allí está Lani! ¡Lani! ¡Oh! Parece que estallo. ¡Tengo que esconderme! ¡Oh! ¡Lani! Me pregunto por qué se habrá ido. ¡Oh, no! ¡El autolavado se descompuso! ¡Ah! Tendremos que llamar a alguien para reparar esto. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo va a demorar repararlo? Tal vez... dos días. ¡Oh, cielos! ¡Ay! ¿Quién dañó el autolavado? Tayo, tú fuiste el primero en la escena. ¿Viste quién lo hizo? Yo no vi a nadie. ¿Oh? ¿En serio? Oh, ¿entonces nadie vio lo que pasó? Tayo no sabe que fui yo. ¡Qué suerte! A la mañana siguiente, los autobuses se reúnen frente al taller de reparaciones. Lamento que no puedan lavarse. Está bien. ¡Alto! ¿Roggie? ¿Roggie? Mi nombre es Roggie, el detective. ¿Detective? No hay modo de que el autolavado se dañara por sí solo. Voy a averiguar quién está detrás de todo esto. Vamos a ver. Gani, ¿qué hacías anoche? ¿Yo? Pues, estaba con Hannah en el taller de reparaciones. ¿Cierto, Hannah? Gani tiene razón. Bien. ¿Qué tal? Lani, ¿te lavaste ayer por la noche? Bien. Tú dañaste el autolavado. ¿No es así? No. Estaba funcionando después de que me lavé. ¿Puedes probar eso? Yo, yo... ¿Por qué no contestas? ¡Basta! Lani dijo la verdad. Fui al autolavado después de que pasó Lani. Estaba funcionando muy bien. ¿Eh? Tayo. Entonces, tú fuiste el último autobús que estuvo en ese lugar. ¿No es así? Yo... ¡Oh! ¡Miren ahora! ¡Tengo que trabajar! ¡Adiós! ¡Espera! ¡Oh! ¡Yo también! Algo huele mal aquí. Me pregunto por qué Tayo mintió. ¿Acaso sabe que fui yo? ¡Lani! ¿Ah, sí? ¿Fuiste tú la que...? ¿Fuiste tú quien dañó el autolavado? ¿Qué dijiste, Tayo? ¿Me estás acusando? ¡Oh, no! ¡No te estoy acusando! ¿Por qué sospechas que fui yo? ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡Ah! La tapa de Lani se perdió. ¿Ah? ¡Lani! ¡Tu tapa se... ¡Ah! ¡Olvídalo! ¡Ya es suficiente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo solo quería decirle que le falta una tapa! ¡Oh! Espero que Tayo no piense que fui yo. ¡Hm! ¿Eh? ¡Hm! ¡Bien! ¡Sígueme! ¡Hm! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahora voy a comenzar investigando la escena del crimen! ¡Pero, Rogi! ¿Para qué me necesitas? Bueno, un detective como yo necesita un asistente útil como tú. ¿Al menos puedo quitarme esto? ¡No! Para ser un detective necesitas un bigote. ¡Ah! ¡Esto es un desastre! ¡Ya lo tengo! Al ver este desorden, puedo decir que fue un gran autobús el que hizo esto. El que dañó el autolavado fue Big. ¿Qué? Pero Big está haciendo entregas y no va a volver hasta mañana. ¿En serio? Entonces no fue Big. ¡Uy! ¡Oh! ¡Miren, huellas! Encontré una pista que me ayudará a resolver este caso. ¡Esas son las huellas de Hannah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hannah dañó el autolavado! ¡Roggy! ¡Esas huellas las dejó Hannah cuando estaba tratando de reparar el autolavado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Ah! 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 Bueno, aún así, voy a atrapar al responsable de esto! ¡Ja, ja, ja, ja! Tallo, el pequeño autobús. ¡Nos vemos más tarde! Tengo que regresar al garaje. ¿Pero cómo hago para ser inocente? Oye, autobús. ¿Sí? Has perdido la tapa de tu rueda delantera. Ah, ¿me falta una? Ah, gracias por avisarme, señor. No hay problema. Que tengas un buen día. Ah, pero ¿dónde la he dejado? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! Ah, el autolavado no está listo aún. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Es la tapa perdida de Lani! ¡Oh! ¿Ah? Así que fue Lani la que dañó el autolavado. Pero si la atrapan, Lani va a pasar vergüenza. ¡Ya sé! Voy a esconder la tapa. ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah, Lani! El autolavado todavía está dañado. ¿Qué estás haciendo aquí? Deberías tomar un descanso. Ah, yo iba. No se muevan. ¡Rocky! ¿Qué sucede? Después de salir a investigar, he determinado que el culpable está justo aquí. ¡Rocky! Estoy segura que el autolavado pronto estará listo. No hay razón para averiguar quién lo hizo. Lani, ¿tratas de proteger al culpable? ¡No! ¡Claro que no! Tayo, tú tienes que ser el culpable porque fuiste el último que estuvo aquí. Así que ¿por qué no nos ayudas y confiesas de una vez? ¿Qué? Oigan, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¡Clarocito! Ya nos íbamos a descansar. Muy bien, vamos. ¡Muy bien! ¡Espérenme! ¡Te atraparé, Tayo! ¡Tayo! 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 ¡Oh, Lani! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Lani! ¿Regresaste a buscar esto? ¡No sé de qué estás hablando! ¡Esa es tu tapa! ¡Vine a sacarla del autolavado para que no fueras a meterte en problemas! ¿Qué? ¡Tayo lo sabía todo! Vamos a llevarla y salgamos antes de que nos atrapen. ¡Sálgan de allí! ¡Están rodeados! ¡Ríndanse y salgan de ahí ahora! ¡Es Rocky! ¿Qué vamos a hacer? ¡Lani! ¡Quédate aquí y no te muevas! ¿Qué? ¡Tayo! ¡No me hagan repetírselo! ¡Ya viene! ¿Tayo? ¡Lo sabía! Un criminal siempre va a buscar la forma de volver a la escena del crimen. ¡Tayo! ¿De verdad fuiste tú? ¡Sí! ¡Tayo! ¿Y estuviste mintiendo todo este tiempo? ¡Lo siento! ¡Tayo es inocente! ¡Es mi culpa! No importa si dañaste el autolavado por accidente. Pero no debiste haber mentido, Tayo. ¡Lo siento mucho! ¡No fue Tayo! ¡Ah! 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 ¡Todo es mi culpa! ¡Lani! ¿Qué estás diciendo? ¡La verdad es! ¡Ya veo! ¡Lani! No te íbamos a castigar por dañar el autolavado. Pero no debiste mentirnos a todos para esconder la verdad. Y lo mismo va para ti, Tayo. ¡Lo sentimos mucho! Como sea, es bueno ver cómo se cuidan el uno al otro. Los vamos a perdonar solo por esta vez. Pero nunca más vuelvan a mentir. ¡Gracias, Hanna! Lo siento. Voy a portarme bien, Hanna. ¡Yo también! Perdóname, Tayo, por haberte metido en problemas. Sí. ¡Gracias! No fue nada. De todas formas, ¿pensó usted que yo era el culpable, señor detective? Pero estaba seguro de que lo había resuelto. Eres un pésimo detective. Busca otro asistente. Lani estaba agradecida de que Tayo cuidara de ella. Y prometieron que jamás mentirían otra vez. Las bromas telefónicas. Hoy, Tayo está haciendo su ruta como siempre. Ya casi llego a la parada. Son Frank y Alice. ¡Hey, Frank! ¡Alice! ¡Tayo! ¡Tayo! ¿Qué pasa con ustedes dos? Bueno, fuimos a apagar un incendio. Pero no había incendio que apagar. Sí, debió ser una broma telefónica. ¿Broma telefónica? Sí. Hemos recibido muchas últimamente. ¡Oh, no! Eso es malo. Esperamos que no pase nada peor de eso. Bien, Tayo, nosotros seguimos. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Ví a Frank y Alice hoy! Ellos siempre se ven muy bien cuando están trabajando. Sí, yo los vi también. ¿No les parece que han salido demasiado últimamente? Sí, creo que hay muchos incendios. Pero no he visto ningún incendio por aquí. Eso es por todas las bromas telefónicas. ¿Bromas telefónicas? Sí, me dijeron que han tenido momentos difíciles por culpa de ellas. ¡Oh, no! ¡Eso es terrible! ¿Bromas telefónicas, ah? Creo que es hora de que Rocky nos ayude. A la mañana siguiente, Frank y Alice estaban en la vía otra vez. ¿Ah? No hay ningún incendio. Otra broma telefónica. ¿Quién podría estar haciendo esto? ¡Déjenmelo a mí! ¿Ah? ¡Rocky! El detective Rocky va a encontrar al sospechoso por ustedes. Ah, lo sabía. Iba a hacer algo como esto. Rocky, ¿por qué el disfraz? ¿Vas a encontrar al sospechoso? Por supuesto. Por favor, cooperen mientras les hago preguntas. Ah, bien. Ahora podrían decirme qué fue lo que pasó. Por supuesto, Rocky. Los reportes de incendios siempre fueron de esta zona. Y la voz que escuchábamos al teléfono. ¡Aló! Siempre era la misma. Hay un incendio. Por favor, vengan rápido. Era una voz profunda de hombre. Un poco extraña. Eso es todo lo que te podemos decir. Eso es suficiente para mí. No se preocupen. Frank y Alice pueden contar conmigo. Bueno, muy bien. Gracias, Rocky. Pero, Rocky, ¿cómo los vas a encontrar? Vamos. Por eso es que necesitan un detective. Vamos a ver. Ellos dijeron que el sospechoso tenía una voz masculina y profunda. Lo que significa que es un hombre. Ah, muy bien. Nos vemos más. ¿Tú lo hiciste? ¿Hiciste bromas telefónicas? ¿Quién eres? Rocky, no puedes interrogar hacia cualquiera. Lo lamento. Por favor, no le haga caso. Me asustaste. ¿Por qué lo dejaste ir? Ese hombre solo estaba haciendo una llamada. No puedes interrogarlo solo porque sí. Tal vez tengas razón. Bien, voy a tener que hallar un hombre más sospechoso. Rocky, tal vez no deberías sospechar de cualquiera que pasa caminando. Tú lo hiciste, ¿no es así? Te ves sospechoso. Está bien, me rindo. ¿Eres un camión de bomberos? ¿Me estás hablando a mí? Sí, pero ¿dónde está tu escalera? Yo no soy un camión de bomberos. Soy un pequeño autobús. Pensé que podía hacerlo porque eres rojo. Te han de gustar los camiones de bomberos. Sí, me encantan los camiones de bomberos. Había una estación de bomberos cerca de mi antigua casa y los veía pasar todos los días. Eso tuvo que ser muy genial. Sí, pero ya no más porque nos mudamos. No, lo siento. Está bien. Los camiones de bomberos han estado en el camino todos estos días. Así que estoy muy feliz. Eso está bien. Hermanita. Ahí estás. Te he buscado por todas partes. Tiene una hermana. Vamos a casa ahora. Nos vemos luego. Adiós. Nos vemos. Qué niña tan dulce. Gani, ven aquí ahora mismo. Bien, ya voy. Tayo, el pequeño autobús. Al día siguiente. ¿Dónde puede estar el sospechoso? Oh, son Frank y Alice. Están con Rookie y Pat. Ay, vamos. Muy bien. Y así es como... Hola. Hola, Rookie. ¿Qué están haciendo aquí? Ah, Rookie encontró una pista que le permitirá saber quién es el bromista. ¿Encontró una pista? Todas las llamadas se hicieron desde el mismo lugar. La cabina telefónica. Vaya, bien hecho, Rookie. Entonces creo que se pueden quedar aquí hasta que el sospechoso aparezca de nuevo. Sí, pero no tenemos el tiempo. Para estar vigilando todo el día. Bien. Entonces Gani y yo lo haremos. Yo también. Creo que alguien debe quedarse aquí. Buena idea, Rookie. ¡Yupi! Muy bien. Vamos a encontrar un sospechoso. Oye, Rookie. ¿De verdad tenemos que usar estas cosas? Por supuesto que sí. No sé quién es el sospechoso, pero el detective Rookie ya lo tiene. Debí saber qué pasaría. Ya está anocheciendo y nadie ha venido en todo el día. Estoy cansado. Alguien acaba de entrar. ¿Podría ser el bromista? ¡Hey! Solo es la hermanita del niño que vi ayer. Creo que ese hombre no va a venir hoy. Me pregunto cuándo va a despertar Rookie. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Estás seguro? Sí. Nadie vino a usar el teléfono, excepto la niña. Esto es raro. Vinimos en cuanto reportaron un incendio. Y era la misma voz. Bueno, se está haciendo tarde. Deberíamos irnos a casa. Bien. Bien. Esto es raro. Estoy seguro de que no me perdí de nadie. ¿Qué pasa con este teléfono? ¿Qué pasa? ¿Algo, señora? El teléfono está dañado. La persona con la que estaba hablando me dijo que me oía como un hombre. ¿Qué? Si de verdad está dañado, entonces... ¡Alto de mí! ¡Eres tú! ¿No es así? ¡Sé lo que estás haciendo! ¿Ah? Entonces serás tú. Lo siento. Oh. ¿Acaso era por tu hermano? ¿Cómo lo supiste? Sí. Él me dijo que le gustan mucho los camiones de bomberos. Entonces hiciste las llamadas para que pudiera ver a Frank. Sí. Sí. Al principio no creí que eras tú. Porque todos los demás pensaron que eras un hombre. La persona con quien... Pero entonces escuché que el teléfono estaba dañado. Y supe que eras tú. Lo siento. No quería que mi hermano estuviera decepcionado. Pero no lo voy a hacer otra vez. Lo prometo. Bien. Mientras mantengas tu promesa. Todos me van a odiar. ¿No es así? No te preocupes por eso. Como me prometiste que vas a dejar de llamar, no les voy a decir. ¿No vas a decirles? Claro que no. Lo prometo. Oh, gracias. Rogi, vamos. Vamos a casa. Ya es muy tarde. Sí. Deja de jugar al detective. No. Tengo que atrapar al bromista. No te preocupes. Ya no va a haber más llamadas falsas. ¿Cómo sabes eso? Solo lo sé. ¿Lo ven? Está llamando otra vez. Yo atiendo. Hola, estación de bomberos. Hay un incendio. Por favor, vengan rápido. Es la misma voz otra vez. ¿Lo ves? Es otra broma telefónica. Vamos a atraparlo, Rogi. Yo sé lo que vas a hacer. ¿Has estado haciendo todas esas llamadas? No, esta vez es real. Mi mamá y mi hermano están atrapados adentro. Tienen que creerme. ¿Hola? ¿Hola? La línea está muerta. Lo sabía. Era una de esas llamadas. Ignórala. Qué extraño. Ella lo prometió. Ay, no. Debe ser dañado. ¿Qué hago? Ellos creen que es otra llamada falsa. Ellos no me van a creer más. Mamá. John. ¡Quítese del camino! ¡Hay un incendio! Llegamos justo. Gracias. Se los agradezco mucho. Gani nos contó todo. No hay ninguna excusa para hacer bromas telefónicas. Lo siento mucho. Creí que... Nadie iba a venir a rescatarnos. No podemos ignorar ninguna llamada. Y ayudar a las personas en peligro. Ustedes son muy buenos. Así que al final Gani encontró el culpable. Esta vez... Gani fue el detective. ¿Qué? Y Rogi el asistente. No, no puede ser. No importa cuál sea la excusa. No, 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 no. Yo soy el detective. Hacer bromas telefónicas no es nada bueno. El tesoro es mío. Esta mañana, Pat y Ruki han venido para el mantenimiento. Parece que hay mucho que reparar. El trabajo me ha tenido muy ocupado últimamente. No hemos tenido tiempo para descansar en lo absoluto. Es muy difícil manejar así. A veces siento que quiero renunciar. ¿Qué estás diciendo, Ruki? ¡Bak! Creo que primero debemos repararte. Tengo que cambiarte el aceite del motor. ¿Ah? Nos quedamos sin aceite. ¿Qué hago? ¡Hola, Hana! ¿Eh? ¿Cómo estás? Oh, ¿me podrían hacer un favor? ¿Podrían traerme aceite de motor del depósito? ¡Ya lo puedo! Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ya está! ¿Qué es esto? Tayo está tardando. ¿Qué? ¿El semáforo se dañó de nuevo? Pat, creo que tenemos que regresar al trabajo. Hana, regreso a hacerme el mantenimiento en otro momento. Está bien. Espero que esté bien. ¡Oigan, amigos! ¡Encontré el mapa de un tesoro! ¿El mapa del tesoro? Esta marca de aquí es donde debe estar el tesoro. ¡Sí, es verdad! ¡Este es el mapa de un tesoro! Probablemente hay un increíble tesoro enterrado en algún lugar ahí. ¿Un tesoro increíble? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Amigos, miren esto. ¿Ah? Miren esta marca. ¿No parece el símbolo del garaje? ¡Sí! ¡Tienes razón! El tesoro está en algún lugar por aquí. Quizás... ...deberíamos revisarlo en la computadora. Vamos a intentar colocando esto. ¡Miren! ¡Es el patio del garaje! ¿Hay un tesoro en el patio del garaje? ¡Oigan, amigos! ¿Por qué no vamos a buscar el tesoro? ¡Sí! Lo encontraremos y buscamos todos juntos. ¿Ah? ¡Mmm! Tengo que estar en otro lado justo ahora. ¡Nos vemos luego! ¡Oye, Rogi! ¡Oh! ¡Yo no quiero buscar ningún tesoro! ¿Gani? ¡Vamos a jugar! ¿Ah? Pe... Pero... ¡Anda, vamos! ¿Ah? Está bien. ¡Oh! ¡Oigan, amigos! ¿Qué está pasando? ¡Se fueron todos! Tayo fue al patio a buscar el tesoro él solo. Sería divertido si todos estuvieran aquí. ¡Ah! ¡Ahí está Rogi! ¡Tengo que ser el primero en encontrar el tesoro! Pensé que iría a otro lugar. Así que quiere quedarse con el tesoro. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! Yo quería buscar el tesoro con Tayo. Hablando del tesoro, ¿quieres buscarlo conmigo? Pero, Lani, entonces podríamos haber ido con Tayo. ¿No entiendes? Significa que tendríamos que compartirlo. ¿Aún? ¿Entonces no quieres acompañarme? ¡No, no es eso! ¡Gani, por favor, ayúdame! Ah, está bien. ¡Bien! ¡Apúrate! ¡Hey! ¡Espérame! ¡Ah! 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 ¿Será aquí? ¡Ay! ¿Dónde podría estar el tesoro? ¡Ah! 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 ¿Quién es? ¡Ah! 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 Guardeando el tesoro! ¡Un autobús a paro como tú jamás podrás tener el tesoro! ¡Ah! Si no te vas de aquí fuera, ¡河 Medina! ¡Ae! ¡Ah! ¡Por favor, dupleta el año! Espero que Tayo no haya llegado antes. ¡Ayúdeme! ¿Eso no era Rogi? ¿Por qué pasó corriendo así? ¡Lani! ¡Gani! ¡Tayo! ¿Por qué tan sorprendidos? ¿Ustedes también vienen a buscar el tesoro? ¡Oh, no! ¿Había alguien más aquí? Sí, Rogi estuvo aquí y trató de encontrar el tesoro. Pensé que quería quedárselo él solo, así que lo asusté. Entonces fue Tayo el que hizo ir a Rogi. ¿Cómo hago para que Tayo se vaya? ¡Ah! ¡Tayo! Nosotros en realidad vinimos a buscarte. ¿Qué? ¿Pero por qué? Hana dice que necesita tu ayuda en este instante. ¿No es así, Gani? Sí, sí. Pero no he encontrado el tesoro aún. Deberías apurarte. Parecía urgente. Oh, bueno. Está bien, iré. Lani, ¿estás segura de esto? Siento haberle mentido a Tayo, pero ¿qué podíamos hacer? ¡Sigamos buscando! Está bien. Tayo, el pequeño autobús. No puedo creer que no hayamos encontrado nada. Por eso es que teníamos que haber buscado el tesoro con todos. ¡Ustedes dos! ¡Ja! ¿Cómo pudieron mentirme? Trataban de deshacerse de mí, ¿no? ¿Qué sucede? ¡Tú hiciste que Rocky huyera, Tayo! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Roggy! ¡Tayo! ¿Te hiciste pasar por el legendario guardián y me espantaste? ¿Y qué? ¿Tú querías quedarte con el tesoro tú solo? Oigan, muchachos, ya basta. ¿Por qué están peleando, muchachos? ¡Tito! El asunto es... Es por el tesoro. ¿Ah? ¿Tesoro? Hanna, ¿ustedes están diciendo que el tesoro está donde está la marca? ¿Lo encontraron? ¡Hanna, no! Hanna, viendo que este mapa es tan viejo, quizás esto es donde estaba el antiguo garaje. Sí, eso es. El garaje estaba allá. ¿Qué? Entonces, ¿dónde es ese lugar? Esperen. Vamos a cambiar la marca donde se encontraba el viejo garaje. ¡Eso es! El viejo parque. Ahora es una obra en construcción. ¿Una construcción? Gracias, Cito. ¡Espérenos, Roddy! Estoy cansado. ¡Roddy, espérenos! ¡Saltos cielos! ¡Es peligroso conducir así de rápido! Esos niños... ¡Vamos, Pat! ¿Qué? ¿Un tesoro? Sí, está enterrado en algún lugar de esta zona. Pero hemos excavado todo este lugar. Sí, no hemos visto ningún tesoro. Hay un lugar donde no hemos excavado. Hay un árbol muy viejo ahí. ¡Es por aquí! ¡Vaya! Intenta cavar, Poco. ¡Aquí voy! ¡Aquí hay algo! ¡Es el cofre del tesoro! ¡Ustedes, jovencitos! ¡Es peligroso conducir tan rápido! ¡Pasaron el límite de velocidad! ¡Rocky! ¡Pat! ¿Por qué iban a exceso de velocidad? Ah, bueno... Nosotros queríamos encontrar el tesoro. ¿Tesoro? ¡Sí! ¡Rocky! ¿Puedes abrir la caja por nosotros? ¿Este es el tesoro? Bien, intentaré abrirlo. ¿Qué es eso? ¡No es un tesoro! ¡No! ¡No! ¡Detengo! ¡Guau! ¿Está bien? Y desde ese día, mi sueño era convertirme en un oficial de policía. Así que escondí la placa de policía de juguete que yo atesoraba. Y lo iba a abrir cuando me convirtiera en un policía de verdad. No puedo creer que esté aquí todavía. ¡Vaya! ¡Entonces estás haciendo lo que siempre soñaste! Sí. ¡Ni siquiera nosotros lo sabíamos! ¡Estábamos peleando sin motivo! ¡Tayo! ¡Lamento haberte mentido! ¡Nosotros también lo sentimos! ¡No! ¡También fue mi culpa! ¡No peleemos más! ¡Sí! ¡Sí! Gracias a todos. Este es un tesoro muy especial para mí. El trabajo me estaba estresando, pero ya me siento mucho mejor gracias a ustedes. ¿De veras? Pero no vuelvan a correr nunca más. ¡Muy bien! Los autobuses encontraron un tesoro después de todo. Gracias a los autobuses, Ruki y Pat encontraron coraje. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!